Mi papá es súper celoso Te reprochaba mucho en el interin Cuando nadie los ve Te reprochaba mucho esto No, en realidad no es que me reprochaba Lo respetaba como que no se metía Simplemente no hablamos del tema Pero ahí está, no me parece Claro, porque yo sé que es celoso Yo sabía que le iba a molestar Pero tampoco puede meterse y decir No lo hago ¿Y de qué manera te hizo saber que le molestaba? Ni siquiera era necesario Pero es que yo conozco tanto a mi papá Que ni siquiera era necesario que me diga Me molesta Porque mi papá es una persona que era Tú vas a tener enamorado a partir de los 21 años Antes no, no puedes salir con chicos Que los shortsitos O sea, así, ¿me entiendes? Entonces, si me molesta Desde ella, por los shortsitos y por las cosas Imagínate que me vea la gente en bikini Bueno, ese día Era como, ¿qué haces? Ahora, me has mostrado los chicks Mostrarme las X Ah, bueno ¿Cuáles son tus aspectos? A ver, tú te coltas, Javi Mejor que nadie Sí, soy bastante impaciente ¿Ya? Bien impaciente No, me... O sea, cuando quiero algo Lo quiero ahora, ¿me entiendes? Eh, ahí... A veces reniego O sea Está... Es normal que una persona se moleste Pero creo que yo exploto y reviento Y me paso de la cuenta, ¿me entiendes? Cuando me peleo con alguien Que quiero... O sea, sobre todo las personas que más quiero Creo que cuando reviento Puedo ser demasiado hiriente Porque también Tú sabes que existe en Facebook Esto, el fenómeno pues del troleo, ¿no? Esto de los cibernatas que insultan Que atacan O que no les parece Exacto Y lo hacen saber muy a su manera Exacto ¿Cómo lo has tomado? ¿Tú cómo lo has recibido ese tipo de críticas? Cuando te ha tocado enfrentarlas? Yo creo que las tomo muy olímpicamente Hay gente de todo Y si una crítica es constructiva Yo la tomo de la mejor manera, ¿me entiendes? Pero hay formas y formas Hay gente que ya insulta Y le mete cosas horribles, ¿me entiendes? Pero en realidad Si yo me voy a preocupar Por contestarle a esas personas, ¿me entiendes? Que se esconden detrás de un Facebook, ¿me entiendes? Para criticar a las personas Estaría cayendo en su juego Y creo que está de más Sí me han tocado Gente que me escriba en mi Facebook Poniéndome Que no Que tú solo Estás ahí por tu papá Que si no fueras chica de tu papá Jamás te hubieran llamado Que la 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 Que la 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 Como tengo los que me escriben Yo, eres hermosa Me encantas Te amo Me quiero casar contigo Por ti es con mi esposa Y me caso, ¿me entiendes? Pero ninguno que Yo te diga que me asuste Que se caiga tras mío Ninguno queda puesto en peligro tu integridad No, exacto Gracias a Dios Por ese lado, tranquila Y por ese lado Por esa crítica precisamente Que a veces mencionan Ella está en ese lugar O ella hace tal cosa Precisamente por el apellido ¿Alguna de este Lo sentiste así? ¿O te pesó demasiado el apellido? Como una incomodidad ¿O tú sientes que ha sido más una oportunidad? No, de hecho Yo siento que ha sido una oportunidad Porque me ha Pero no una oportunidad Como que por eso me han llamado Sino que ha sido una oportunidad Para demostrar mi talento Para saber que tengo talento Para lo que hago Para demostrar a la gente Que me encanta Y que disfruto lo que hago Que los deportes Son lo que me apasiona totalmente Que de hecho es algo Que corre por mis venas ¿Me entiendes? Pero no es que Hay miles de hijos de famosos ¿Me entiendes? Y no todos son como que Ya, como eres hijo Te vamos a meter No es así La gente habla por hablar No tienen ni idea De lo difícil que es Llegar a un programa De la O sea De la magnitud De fútbol en América ¿Me entiendes? No es que Simplemente ya Voy y toco la Oh, eso es el eje Cubilla Así no Así no funcionan las cosas Si no te ven El fútbol Perdón Los programas Igual Se manejan por plata ¿Me entiendes? O sea Lo que vende Vende Y si no vende Simplemente sacan Y todo Gracias a Dios Yo he tenido el respaldo Siento que tengo el talento Para hacerlo Y a la gente le ha gustado Obviamente Habían cositas Que a mi no Por ese lado No me gustaban Entonces Sí Simplemente Terminar con Con la relación Porque ¿Tú disparaste balazo? Yo creo que Sí Ya Yo le terminé Pero Pero bueno Nada Terminamos Los dos ¿Y te ha tocado Que te disparen a ti? Que te digan Hasta aquí no más ¿O no has pasado Por ese amargo trance? No Gracias a Dios No, gracias a Dios No, correcto Pero A veces Preferiría Ponte conmigo Ese enamorado Hubiera preferido Que él me termine Porque era Un chico O sea A veces es tan buena La persona que tienes Es tan excelente Que de repente Dejas de quererlo Y te da O sea Decirle Quiero Ya no quiero estar contigo Es mucho más difícil A que te terminen Porque O sea El hecho de saber Que dejas una persona buena Que te quiere Que te adora Que O sea Conseguir otra persona Igual va a ser difícil Yo creo que Es mucho más difícil Te hace dearte un poquito Exacto Exacto ¿Me entiendes? O sea Te hace decir Que estúpida ¿Me entiendes? ¿Por qué no puedo quererlo? ¿Por qué? ¿Me entiendes? Entonces Fácil eso es más complicado Que simplemente decirle Oh Y sabes que ya fue Entonces Y el tema de la infidelidad ¿Alguna vez ha tocado pasarlo? No No ¿Lo perdonarías? No ¿Ya? ¿Sabes por qué? Porque yo jamás Le seré infiel a Nae Yo creo que cuando uno se enamora Se enamora Y el respeto es lo primero ¿Me entiendes? Si no hay respeto Y confianza No hay nada Así que Yo no podría sacar la vuelta a alguien Y mirarle la cara después Es imposible Entonces Yo Si doy eso Espero recibir la misma ¿Me entiendes? No O sea Hay momentos ¿Me entiendes? Hay momentos en los que Una quiere sentirse Como que mimada Y que le ingridan Y todo Paso a paso Pero hay momentos en los que Simplemente Volviste No sé Una cena romántica Y todo Y ya toca como que La noche apasionada ¿Me entiendes? Simplemente Sacas todo Y ya ¿Eres creativa? Sí Yo creo que sí Siempre hay que ir inundando Porque si no Se aburra Pues Obviamente Entonces Sobre rutina Ah, claro Hay que mantener ahí Viva la llama de la pasión ¿Y cómo mantienes Viva la llama de la pasión? Que no seas tan sapo Una fantasía Una fantasía ¿Pero qué tipo de fantasía? Hay muchas fantasías Algo que te gustaría hacer Con tu pareja Que no te haya tocado Experimentar o hacer todavía Porque Porque no se pudo Porque no se ha dado Creo que puede ser En una piscina ¿En una piscina? Sí Ya Yo creo que sí Porque de hecho yo Para eso Soy un hombre Olvida También los ojos se me van Con los chicos Y un chico churro Y ¿Qué es lo primero que le des? Automático ¿A dónde se van los ojos? A la cara A la cara Y al cuerpo Y al cuerpo ¿Alguna parte de cuerpo? No Al cuerpo O sea No sé Al cuerpo y a la cara Si me aparece churro Completito ¿Me entiendes? Y ahí Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero